En la ciudad de Culiacán, a los policías municipales les cayeron de sorpresa porque 200 policías están siendo sometidos a pruebas de antidoping, esto para detectar algún consumo de drogas. Pero toda la información la tiene nuestro periodista Ángel Beltrán. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diana. Igualmente, la Auditoria Luz Noticias. Efectivamente, como lo mencionaste, alrededor de 200 elementos de la Policía Municipal fueron sometidos a una prueba de antidoping sorpresa durante la mañana de este lunes en el interior de la Universidad de la Policía. Los agentes quienes fueron sometidos a las pruebas iban saliendo de turno algunos de ellos y otros más fueron llamados a las mismas pruebas cuando iban entrando también a trabajar. Los exámenes iniciaron aproximadamente a las 9 horas de la mañana de este lunes y se presume que terminarán por la tarde de este mismo día. En dado caso de que algunos de los agentes resulten positivos las pruebas antidoping, las que se realizan para detectar drogas o sustancias tóxicas o prohibidas, estos serán canalizados a la Comisión de Honor y Justicia de la Corporación de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes se encargarán de terminar la sanción correspondiente. Aquí el reporte, Diana. Ángel, entonces quiere decir que si les hacen la prueba, sí existen sanciones para estos, aunque todavía, o sea, aunque todavía estén como aprendiz. Efectivamente, Diana, pues normalmente se pedirán esta prueba a las agentes que se encuentran en activo y las sanciones llevarán, se presume que algunas por la suspensión o hasta el despido definitivo. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes.